Mientras que los globalistas como Bill Gates están trabajando febrilmente en formas de reducir la población humana a través de las vacunas, los transgénicos y abortos, ahora surge un asesino más eficaz de la población, bacterias resistentes a los fármacos, las superbacterias. El global abuso de antibióticos y el aumento de las superbacterias resistentes a los fármacos se ha convertido en un asunto urgente de supervivencia para la humanidad, y incluso los expertos médicos ahora describen escenarios apocalípticos microbiológicos si la situación no es irreversible. Según The Guardian informa, la resistencia a los antimicrobianos plantea una amenaza catastrófica, dijo Davies. Si no actuamos ahora, cualquiera de nosotros podría ir al hospital en 20 años para una cirugía menor y morir a causa de una infección común que no puede ser tratada con antibióticos. Y las operaciones de rutina, como las prótesis de cadera o trasplantes de órganos podría ser mortal debido al riesgo de infección. Es por eso que los gobiernos y organizaciones de todo el mundo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y el G8, deben tomar esto en serio. Las bacterias resistentes a los antibióticos con el potencial para causar infecciones intratables, una amenaza catastrófica, a la población, advierte el director médico de Gran Bretaña en un informe pidiendo acción urgente en todo el mundo. La Big Parma causa el problema, después hace la vista gorda. ¿Cómo llegó a ser tan malo? Después que la Big Parma, grandes farmacéuticas, contaminaron el paisaje médico con una avalancha de antibióticos causante del surgimiento de cepas fármacoresistentes, desde entonces éste ha abandonado cualquier nueva investigación en antibióticos, afirmando que no hay ningún beneficio en él. El conducto de antibióticos está vacía. Sin embargo las bacterias resistentes a los fármacos no se quedaron dormidas al volante, rápidamente mutaron, desarrollando nuevas defensas biológicas contra las drogas del Big Parma. Con cada mes que pasaba, las superbacterias se han hecho más fuertes. No hay nuevas clases de antibióticos que se han desarrollado desde 1987, y ninguno está a la disposición en todo el mundo, infórmate Independent. Continúa. Para el Big Parma, hay poco dinero en el costoso desarrollo de nuevos compuestos que sólo se tomarán en ciclos cortos, comparados con un medicamento para la presión arterial, es decir, que pueden tener un uso permanente para los pacientes. Incluso si fuese rentable desarrollar nuevos antibióticos, es un juego perdido de todos modos porque una droga que lleva 10 años desarrollar puede ser inútil en tan sólo un año en el mundo real. Eso es gracias a las capacidades de la rápida mutación de las bacterias del intestino. El resultado neto es que el sistema médico occidental que fue construido sobre los productos químicos como las armas de guerra contra la enfermedad se ha quedado sin productos químicos para combatir las superbacterias. El final del juego de la medicina moderna está sobre nosotros, y la industria farmacéutica admite abiertamente que no está trabajando en soluciones para este problema. Remedios naturales para superbacterias han sido suprimidos y censurados. Mientras tanto, los gobiernos y las instituciones médicas del mundo, durante todo un siglo, han suprimiendo las curaciones de antibióticos naturales que pueden matar muy eficazmente superbacterias. Remedios naturales como la plata coloidal, aloe vera, ajo, hierbas medicinales y terapias nutricionales de alta potencia han sido atacadas, censuradas y criminalizadas. Esto ha dejado a la población con un problema que se expresa mejor en tres partes, sostenido 1, una horda de superbacterias resistentes a los antibióticos se está acelerando hacia la humanidad. Sostenido 2, el Big Parma se ha quedado sin productos químicos para tratarlos. Sostenido 3, el sistema médico corrupto ha censurado loas antibióticos naturales. El resultado es que el pueblo se queda con ninguna solución más que recostarse y morir. No por casualidad, puede ser exactamente, lo que el sistema quiere que hagas. Medicina moderna igual control de la población. El resultado es que todo el sistema de medicina ha estado impulsando agresivamente hacia el control de la población durante la última década. Por ejemplo, la quimioterapia nunca habría sido dado a las mujeres embarazadas en años anteriores, pero ahora con esmero se recomienda como tratamiento preventivo del cáncer para embarazadas. La quimioterapia, por supuesto, es un arma química que mata a los fetos y provoca abortos espontáneos, daños en órganos y defectos de nacimiento, es decir, reducción de la población. Ellos fervientemente trabajan en su objetivo. La agresividad detrás del impulso actual de las vacunas es también en gran medida el control de población. Las vacunas causan infertilidad debido a los productos químicos como el mercurio, aluminio y formaldehído que contienen. Todos estos productos químicos interfieren con la fertilidad y la gestación. La mayoría de los productos farmacéuticos que son promovidos fuertemente hoy, estatinas, anticoagulantes, etc., son al menos parcialmente diseñados para matarte antes de poder cobrar tu seguro social. La idea es asegurarse de que la población viva sólo el tiempo suficiente para seguir trabajando y pagando en el sistema, pero no lo suficiente como para recoger los beneficios que en realidad están llevando a la quiebra a la nación. En poco tiempo, el morir pronto va a ser alentado como patriótica y bueno para el país. Plenamente podrás esperar que los gobiernos socialistas empezarán a difundir la culpabilidad sobre la longevidad. Si vive lo suficiente para cobrar el dinero del gobierno, van a asegurarse de que se siente muy culpable por ello. ¿Cómo se atreve usted a vivir lo suficiente para cobrar parte del dinero que nosotros robamos de su cheque de sueldo durante sus años de trabajo? Las superbacterias son un aliado clave del sistema en todo esto porque crean un chivo expiatorio a quien culpar de un sistema médico fracasado. Un paciente que está sobremedicado, inmunosuprimido y bajo una infección de superbacterias agresivas puede ser descartada como otra de las víctimas de infección fatal. No importa el hecho de que la persona se hizo vulnerable a las infecciones por todas las terapias tóxicas y los medicamentos recetados que sirven de fundamento a la medicina química occidental. No te quieren curar, quieren matarte, lentamente, pero el grito de batalla fallido continúa. Solo un químico más. Poco hacen los médicos para darse cuenta que el sistema no quiere encontrar curas para las infecciones y las enfermedades. El sistema quiere que la gente muera tan pronto, y tan a menudo como sea posible, pero no antes que los médicos, clínicas de cáncer y las compañías farmacéuticas extraigan su parte de los ingresos de sus víctimas humanas. Lo que se espera por el momento es la propagación de las superbacterias desde pacientes de hospital a hogares de familias, comunidades y barrios. Allí es donde las cosas realmente se aceleran en términos de reducción de población y transmisión de la enfermedad. Ejemplo, los doctores bombean a la abuela con antibióticos y medicamentos, destruyen su flora intestinal y su sistema inmune, exponiéndola a la mortal superbacteria circulando alrededor del hospital, entonces la envían a su casa con la familia donde ella puede infectar a todos los demás. Es la medicina moderna. Así es como funciona realmente el sistema, y es por ello que la medicina es una verdadera amenaza para la supervivencia de la raza humana. Recuerda, el Big Parma crearon el problema de las superbacterias. Y ahora la humanidad está a punto de la autodestrucción médica debido a él.